Mi parte favorita de este programa, los pies de resistance, la belleza, la gallardía, el estilo y el periodismo del señor Roberto López Olvera. ¿Cómo estás, López Olvera? Bienvenido. Hola, López. Querido Estaca, querido Estaca, querido Pablo, fuerte abrazo para todos ustedes, amigos. Qué gusto poder entablar conversación, romantizar desde esta ciudad, tu ciudad del amor y les tengo hoy de verdad un reportaje espectacular, digno, digno de aquellas películas del enmascarado de plata. No, no me digas, o sea, que luchaste para hacer este reportaje, o sea, vamos a ver algo espectacular, así acá o no. Sí, la verdad es que sí y no crean que estoy hablando del Chico Medallas, porque es también famoso en México. Ese no, este, por favor, es un personaje que puede cambiar la historia de la humanidad. Es mexicano y está aquí, brillando en Francia. En París, la tierra de Voltaire, Napoleón, y de 2.148.000 personas, hay un habitante muy especial. No es un pájaro, no es un avión, es... ¡El Petit Huracán! ¡El Petit Huracán! Pero, ¿quién es el pequeño huracán? Nacido en Sumozotlán, el Grande México, tuvo una carrera exitosa en la lucha libre, pero un amor lo mandó a la lona. Decidió exiliarse en una ciudad que lo hiciera renacer. París lo albergó. Eso le gustó. Y hoy es un parisino más. Todos los días estaciona su auto a unas cuadras de su panadería favorita. En su parsimonioso contoneo al caminar irradia felicidad. Su momento favorito del día es comprar una baguera. Y su vered, para convertirse en un elegante parisino. Ahora sí, está listo para proteger a la ciudad luz. Claro que esto te pone feliz. Le Petit Huracán, ayudar a los ancianos. Bueno, aunque algunos no se dejan. ¡Bien, Le Petit Huracán! Las drogas destruyen. ¡Nada se te va! Le Petit Huracán se ha convertido en el superhéroe que vigila París. Muy bien, Le Petit Huracán. Oye, y a ver, explícanos. ¿Está ayudando con la seguridad allá en la justa de verano? ¿Está colaborando con las autoridades? ¿En qué ayuda la seguridad en París, Le Petit Huracán? Mira, mira, mi querida está acá. Él tiene golpes letales contra la delincuencia, como el famoso golpe de Cuchó. Él aplica toda su fuerza como el pierrotazo, pero el golpe de Cuchó es letal. Y esto acaba con cualquier truán, rufián que se decita por acá. Así que es como el Batman de París hoy en día. Ese es el... Tienes que decir el huracán, Jules, porque vemos que es pelirrojo. Es pelirrojo, sí, ya vimos. Oye, pues muy bien. Ahora, ten cuidado. Te vas a echar una lucha de toda la noche con el huracán. Ya son cuates, ya son amigos. ¿Qué vas a hacer con él, mi querido López Olvera? Mira, lo más seguro es que tenemos que ponernos la máscara porque... Sí. Aplícale la... Usen máscara siempre. La oquihuasa invertida, aplícale al huracán. En París, quién sabe qué agarres. Bueno, cuídate mucho, ¿eh? Y ponte la mascarita, López Olvera. Adiós, López. Besos. Si se pasa adelante aquí mi primo, le voy a aplicar una tomonaga invertida con el petito huacán. Ahí está. Bueno. Au revoir. Muchísimas gracias. Bonui. Ah.